Ahora. En el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente Gabriel Boric expone a esta hora en la reunión de alto nivel sobre cobertura en salud universal. Escuchemos. Para aumentar nuestra cobertura sanitaria estamos implementando en nuestro gobierno un modelo de piloto de atención primaria en salud en diferentes comunas del país que representan la diversidad geográfica y cultural de Chile. Y hoy día estamos viendo cómo aumentar y escalar este programa de atención de salud primaria universal para llegar a la mayor cantidad de comunas posible de aquí al término de nuestro mandato en dos años más. A esto se complementa la gratuidad total que implementamos en la red pública de salud para de esta manera reducir el gasto de bolsillo per cápita. Con todo este plan, las personas que vivan, trabajen o estudien en las diferentes partes de nuestro país podrán acceder a la multiplicidad de prestaciones que se dan en la salud primaria y pública. Controles médicos, realización de exámenes preventivos, tratamiento de enfermedades crónicas, entre otros. Y estamos haciendo esto con sentido de urgencia porque sabemos que eliminar las barreras del acceso a la salud es terminar con una brecha de desigualdad e inequidad que también corroe nuestras democracias. Y quiero poner mucho énfasis en esto, para poder defender la libertad, para poder defender el pluralismo, para poder defender los derechos humanos, necesitamos poder demostrarle a nuestros pueblos que les estamos respondiendo a sus necesidades más básicas y la salud sin lugar a dudas es una de ellas. Para eso estamos avanzando, para establecer la salud primaria universal en nuestra patria y esperamos seguir colaborando con los organismos internacionales en todo lo que sea posible para ellos. Muchas gracias. Bien, ahí entonces el presidente Gabriel Boric participando de esta reunión de alto nivel sobre la cobertura de salud, según el mensaje que alcanzamos a escuchar. Él habla de mejorar la salud para mejorar la brecha de inequidad y dice que necesitamos responder a las necesidades básicas de las personas también para mejorar la confianza en la democracia. Y aparte de la agenda del presidente Gabriel Boric en Estados Unidos, en Nueva York, recordemos que ayer intervino la Asamblea General, también en la Cumbre de Acción Climática. Hoy justamente el tema es la salud y quedan más días por delante entonces. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre allá con el presidente Gabriel Boric. Está también el equipo liderado por Marían Paso. Y ahora...